Yo soy Juan Mendoza y del campo vengo, del campo vengo. Sí, hace mucho tiempo, pero del campo vengo, del campo vengo, ¿por qué? Porque no había más que miseria y hambre, y hambre. Cuando llegué a la ciudad, yo trabajé duro, trabajando siempre y por nada, sin saber por qué, sin saber por qué. Pero ahora, ya cambió todo, hicimos la revolución, y no defendió Pancho Villa y Zapata. Ahora, tengo mi radio, y en casa de mi muchacha, miramos la televisión. Yo, yo sigo trabajando, trabajando duro, trabajando siempre. Yo sigo sin saber por qué, sin saber por qué, pero ya no me importa saberlo. Yo soy Juan Mendoza y del campo vengo, sí, hace mucho tiempo, mucho tiempo, mucho tiempo. Gracias. 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 Gracias.